Hola a los canales, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias WTF y vamos con esta noticia que ya será que causó revuelo allá en Argentina. Pues, ¿qué pasó? Puso una foto que difundió en las redes sociales que un pastel que es supuestamente un pastel como se ve ahí en la imagen toda la fecha dice que contenía que esas que en ese pastel entre los ingredientes contenía 12 gramos de cocaína no manches entre otros ingredientes y eso causó una alarma allá en este país sudamericano aunque la cadena de supermercados que es Carrefour involucra en su mente pidió tranquila a los consumidores y dijo que se trató de una adulte que se está que la etiqueta estaba adulterada por la imagen del etiquetado que se puede leer una rebanada de paz budín como dice allá en la Argentina los pasteles contenía 12 gramos de esta droga corrió como pólvora en el internet que obligando a los responsables de los supermercados a retirar rápidamente del producto de sus locales y en un comunicado distribuyó a través de las redes sociales la empresa Carrefour transmisión tranquilidad a los clientes y aseguró que no existen ningún componente extraño a los budines dice que la etiqueta fue adulterada que producto una broma de mal gusto por parte de un empleado de la empresa que provee los pasteles de esta marca y dice que es un radio que realiza estrictos controles de calidad en todos los productos y poder garantizar que ningún tipo de alteración en sus ingredientes de todas formas los equipos ya retirado de las estanteídas esta partida de pasteles y dice la empresa que espera sepa disculpa las molestias ocasionadas bueno nos vemos en el siguiente vídeo y ahí nos vemos que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.